hola amigos como están en esta ocasión tuve que comprar una llanta para el auto no sé si recuerden o vieron en vídeos anteriores que me habían chocado el auto entonces en el choque pues fue en la parte trasera del lado derecho entonces el impacto lo llevó la llanta después del impacto la llanta se empezó a partir se empezó a cortar entonces pues oye tengo que comprar una llanta y bueno vamos a ir aquí a una tienda a comprar una llanta para el auto hay que escoger una llanta de buena calidad una llanta que no sea económica porque pues de nada me sirve una llanta económica y el día de mañana se me va a desgastar o se va a partir otra vez cuando fue el choque el choque lo llevó de esta parte toda esta parte fue el impacto entonces la llanta se empezó a pues a partir pueden ver que está está rota hasta todo esto aquí tiene unas partidas o sea está ya está en mal estado y aquí tiene huellas del impacto también aquí tienen como unos raspones aquí de este lado también aquí se tiene muchos ya está muy dañada entonces si hay que hay que cambiarla ya está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!